Vale, espera, que tengo que cambiar el holestre y eso. Tú, si eso invita. No de puta. ¿A muevo? Estás calculando el timing a la perfección. Mueve menos hasta la 1. Sí, mejor. Y mira, y todos estos que están aquí muteados, a su casa. Mira el nylon, ya se ven muteados, cabrón. Nivel 21. Mierda, la he liado. ¿Cuánto tiempo has estado streaming? ¿Dónde lo llevas? No, bueno. ¿Yo? ¿Loguita y media? No, no, llevo dos horas ya. No, Poker está subando. ¿Pero ha entrado antes el saludo? ¿No ya ha saludado? No, no, no. Es Poker no. Ah, pues me da la sensación de que ha entrado hace media hora o así y ha hablado. No, ha sido mucho. Quizás. ¿Hace cierto? O sea, tampoco quiero dejar pausa porque si, yo que sé, si dentro de dos horas me dice, no, oye, un Shadowfair el cooperativo, no sé qué. Eso es lo que me apetecería. Además, tío, es el primer puto día, tío. No me voy a poner a subir rundas con un fricazo ni siquiera. Primero que a mí me gustan mucho más en cooperativo. Sí. Me ha entretenido. Pues igual luego te dice el Poker de hacer los cop, ¿eh? No, me extrañaría. A vos. Me dijo de jugar la campaña que diría, mira, para desconectar un poco, quizá sí que lo haría. Porque jugar más Giant ya sería sobre dosis. Perro. No. Sí. Perro. El calabo se ha muteado, cabrón. Pero está en streaming, ¿crees que él? Ah, pero está en multio. Me ha dado pelo ahora. O sea, me he pasado la ronda. Juega Shadows, hombre. El problema de Shadows es que me gustaría ver alguna partida de cómo juega la gente. A mí ponerme a investigar, o sea, a mí investigar mapas en los que solo se tiene que usar trampas o matar, guay. En los que hay que montar piezas. Claro. Esto me da una pereza, pero terrible. Y eso es que te conviertes en pulpo, tipo Afterlife, tienes que ir dando electricidad, ¿eh? No sé qué. Ah, coña. Es una de mina, ya te digo, ya que esté aburrido, todos los vídeos, me empapó de información y lo hago en un momento. No sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, perro, tío! ¡Qué piso! Esto es cosa más molesta, tío. Los putos perros de mierda. Me da la sensación de que mueren... Con armas normales mueren más fácil que en el Black Opsuro. ¿Pura? Sí, en Black Ops... A ver, en Black Ops una morían fácil, pero tenías que apuntarles como muy bien. Aquí un cambio, pero partí antes de la cadera me los cargo. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!